Ese amor Ese amor llega así, de esta manera No tiene la culpa Amor de compreventa, amor del pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón, neño Tú eres mi vida, la fortuna del destino En el destino tenés a parado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Eres posible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya callé, lo pienso en ti Bamboleo, bambolea